Dios no rechaza oración, oración es alimento Yo nunca he visto un justo sin respuestas o quedar en sufrimiento Oh, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Oh, que cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás riendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza Él escuchará La gente necesita entender lo que Dios está hablando Oh, que cuando Él se queda en silencio Oh, es porque está trabajando ¡Arriba la manilencia! Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Oh, que cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, en la prueba, alaba Si estás riendo, alaba No importa, alaba